¡Suscríbete! Una historia, un minuto de vida y un siglo de muerte Él acompañaba a la cruz y vive su vida Existencia putre cuanta Todo por vender su alma al metal Oveja negra del universo A el decor Ni dos rituales de tierra Ni dos más devastación Ni dos rituales de tierra Ni dos más propagación ¡Suscríbete! 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 El vuelo de las almas, el franco es infierno Negociargral el deseo, ascendia en el Curso del Echidio MiKes articuló un nodo de los que roto en los que detenrá sus los que ahora ven truquen días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!